Los bomberos atendían en la noche de este martes un accidente de tráfico en la Rambla Medular de Arrecife, a la altura de la piscina municipal. El coche quedó atrapado, tal y como podemos comprobar en esta fotografía, en la valla protectora de peatones tras impactar contra la misma. Este otro accidente también ocurrió en Arrecife. Los efectivos de emergencias comprobaron que el conductor de uno de los vehículos se encontraba tumbado en el sillón trasero, atendido por los servicios sanitarios. Y este otro vehículo volcó en el norte de la isla, cerca de Aría. Una mujer de 47 años tuvo que ser liberada de su coche tras presentar policontuciones leves.